Música Aquí con la posibilidad del centro, el tiro gol Flores Ve al balón, Flores no se presura, simplemente conecta bien el balón A Rogelio Funes Mori que está derecho y que termina siendo la primera anotación del partido No hay falta, la pelota está viva, atención, viene el empate, gol Gol, gol, la define como maestro, cruzado el peruano El balón a Edison Flores, aquí está el oreja, recortó a Saldívar, se metió al área Cuidado que le marca Fer al timete, centro que va cerrando Aquí el gol de Michael Orozco, este es el orejas, Flores en corto, se viene el empate Ferreira, gol, gol, abajo de las piernas, Flores En la asistencia para Sebas Y Ferreira no lo piensa Marilla para Richard Ruiz, ahí sí creo que exageró Aquí viene la oreja, aquí viene Edison Flores Que hace un gran recorte, que toca la pelota atrás para el disparo Recupera a Monarca, si puede ser el del descuento Atención con esta, el disparo, la pelota al metal El zurdazo que más En el rebote, vean nada más, como la tiene Flores, sacó un bombazo, el contrarremate Propone Monarcas, la va a tener otra vez Flores, ahí está el centro, el remate de cabeza Flores, servicio al remate Controlar y viene a velocidad, esta puede ser buena Arrancó a toda velocidad, jugando el Choro Ávila Choro, tocando sobre El movimiento de Sandoval, su paisano ¿Y chicas si pierden? No, 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 aquí está Edison Flores metiendo este centro al área Ojo con el remate, calavera, tapa, sigue Sanzores, tocó para Ray Sandoval Pelota, el América, atención Flores, levanta, buen servicio para Sandoval Que alcanza la pelota, Sanzores todavía Sanzores el balón ahí en zona de altísimo riesgo El impacto, gol Qué manera de prender la pelota de Edison Flores Así como venía, pero qué decir La pelota en la devolución De la Chofis no llega, viene ahora Cándido, tiene el espacio Ahí está apoyándose, buena la posibilidad Ser un jugador imprescindible hasta el momento, jugando de 10 Y seguramente fijaría más la posición de ambos centrales con los dos monos Ahora vamos contigo Reinaldo, porque la toma Flores Flores, se tiene a Aguilar y levanta, buen servicio, remate Marcrosas, así, seguido Marcrosas Andrés Guionbajo, Baca Guionbajo Cuidado, la gana Edison Flores y Reinaldo Navia Flores a pegarle, fuera el servicio Mateus Doria, complicado, ya le ganó a Edison Flores Se metió al área, balón atrás Viene Música 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 Mira perdiendo la pelota La combinan bien los de Morelia El güero fierro, no hay fuera de juego Sigue el güero, no hay fuera de juego Sigue el güero, el güero, el güero Música 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 Música